La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres continúa registrando un déficit laboral de hasta 15% en algunos hoteles, aún con las mejoras en las condiciones laborales y los incentivos que la Cámara Empresarial ha creado para retener a los trabajadores. Las condiciones están, si ustedes recordarán, toda la pandemia se les pagaron los sueldos a los colaboradores, entonces en ese sentido siempre se ha estado apoyando. El sector prevé que esto se deba a que la oferta de hoteles y restaurantes ha incrementado considerablemente en los destinos, pero también por el aumento en el número de personas que desean viajar después de la pandemia. Debido a esta situación, los hoteleros han eliminado los llamados descansos solidarios, que solían dar en temporadas bajas para evitar pagar a sus trabajadores. Las ocupaciones, ustedes sabrán, desde el 2022 estamos en ocupación sostenida todo el tiempo, 80%, no puedes dar descansos más que los obligatorios, los descansos de ley son, los que se dan, no forzados, digamos. Este viernes, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres llevó a cabo la premiación de los mejores colaboradores de las áreas de concierge, recepción, seguridad y mayordomos como parte de las acciones para evitar la deserción. Completamente feliz y contenta, a gusto, cómoda con el equipo de trabajo y el ambiente laboral. Para nosotros prácticamente es un plus más que nos hace que seamos cada día mejor, que demos lo mejor de nosotros y que realmente se nos valore. Para más novedades, Quintana Roo, Iván Cadena.